Hola, soy Candy. ¿Puedo hablar con Chuhui? ¿Habla Chuhui? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien, gracias. ¿Qué hiciste anoche? Hice la tarea anoche. ¿Y tú? ¿Qué hiciste anoche? No hice nada anoche. Dormí muy temprano. ¿Qué haces hoy? No sé. ¿Por qué? ¿Quieres ir al centro comercial? No sé, no. Pero tengo muchas tareas. ¿Te gustaría ir al parque de diversiones conmigo? Qué lástima. No me gusta el parque de diversiones. Es muy aburrido. ¿Quieres acompañarme al zoológico? No, gracias. Tengo una cita. Tú eres muy horrible. ¿Quieres ir al restaurante conmigo? Claro que sí. Tengo mucha hambre. ¡Qué bueno! ¿A qué hora quieres salir? A las doce y media. ¡Qué fantástico! Nos vemos más tarde. Hasta luego. Adiós. ¡Adiós! ¡CREATED USING PALTOON!